...de hacer favores, porque fue alegre su juventud, y en Copla se vio la Dolores, la flor de Calatayú. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer, pero el buen nombre de aquella maña, yo tengo que defender. Copla que va dando muerte, con el alma te maldigo, fuiste valdón de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, ...y el nombre de mi amor, en tu tumba, poner flores. Ni que te lo digo yo, ...el hijo de las Dolores, ...porque fue amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud, y en Copla se vio la Dolores, la flor de Calatayú. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer, ...pero el buen nombre de aquella maña, ...yo tengo que defender. Copla que va dando muerte, con el alma te maldigo, fuiste valdón de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayú, ...si vas a Calatayú, ...pregunta por la Dolores, ...el ofrenda de tu amor, ...en tu tumba, ...poner flores. Y que te lo digo yo, ...la hija, ...de la Dolores.